Repostería, patchwork, decoraciones de tortas, tejidos, telares, entre otros oficios, son los que se enseñan en el Salón de Teatro de la Iglesia San Francisco, que se ubica en calle La Torre con 21 de Mayo. A los talleres asisten cerca de 40 mujeres que acuden los martes y miércoles entre las 15 y 18 horas y están a cargo de Lucy Vázquez. Una de las monitoras es Elena Polanco, quien explica en qué consisten los cursos. Bueno, en estos talleres invitamos a la comunidad, a las señoras, para que vengan a aprender diferentes técnicas. Tenemos patchwork, decoración de tortas, repostería, tejido, telares, frivolité, bueno, un montón de talleres. Las aprendices de estas técnicas de trabajo se muestran muy contentas con esta iniciativa y coinciden en calificar de muy entretenidas las jornadas de los talleres. Miren, para mí, yo del año pasado que quería participar y ahora se me dio la oportunidad y lo encuentro magnífico porque uno aprende muchas cosas, uno nunca termina de aprender. Entonces, y uno viene acá a compartir, como dice la señora Elena, con la señora, y aparte de que hoy aprendemos muchas cosas. Yo lo encuentro estupendo porque sabe que esto está al alcance de todas las dueñas casas, sobre todo, porque ir afuera sale plata. A veces los talleres afuera valen 20.000 pesos y muchas veces las dueñas casas no tienen los suficientes recursos monetarios como para poder pagarse, para poder aprender, sí que yo lo encuentro que esta idea es muy buena. Sí, es que uno se interviene a entretener y a conocer tantas cosas que uno en la casa no puede hacer porque tenemos una buena monitora con mucha paciencia y invitamos a la gente que venga y se acerque para que aprenda y así uno se enriquece personalmente. La duración de los talleres de la Iglesia San Francisco se extenderán hasta noviembre y tienen un costo de mensualidad de 3.500 pesos más una matrícula de 4.000.